Mira tú Paquito, déjame el celular quieto ahí y ve a la tienda a cobrarme unos plátanos No, Paquito, si jode pa Y además esa tienda de Rade está cerrada Javesi, ¿de dónde compraste unos plátanos? Ahí en la tienda de Rade Hoy es el día que te va a partir este palo en la cabeza Yo te he dicho a ti que Echa de embuste es malo y no es de Dios Mira, te le mando a ver el cobrador Shhh, hola Paquito, hola Paquito No le conteste, no le conteste Ah, usted dijo que Echa de embuste es malo Y no es de Dios, así que paia, paia Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo A que se bota